El municipio de Loja, a través de la Gerencia de Obras Públicas, realiza la intervención del Minicoliseo de Tenis de Mesa, que está adjunto al Coliseo Ciudad de Loja. Esto con la finalidad de dar mantenimiento a los escenarios deportivos que se encuentran en mal estado y que debido a ello no han podido ser utilizados de manera adecuada. La nueva administración municipal ha considerado que la parte deportiva y recreativa podría ayudar a que exista mejor vínculo, interacción y mejor trabajo con la comunidad. Por tal razón, se ha tomado en cuenta este espacio para dar inicio a la remodelación, la cual beneficiaría no solo a deportistas, sino a la ciudadanía en general. Efraín Muñoz, director de Educación, Cultura y Deportes, comenta acerca de los convenios con empresas deportivas que se ha tenido que realizar para brindar un espacio adecuado para la disciplina de tenis. Nosotros hemos generado convenios, hemos generado amistades con empresas deportivas y con otras otras empresas en la finalidad de recabar y rescatar estos espacios deportivos. Por otra parte, la coordinación de deportes se ha preocupado en levantar un análisis de los diferentes escenarios deportivos que existen a nivel de LOJA. De esta manera, se ha podido evidenciar los espacios que no están en buenas condiciones y otros que no están siendo utilizados para la práctica deportiva. Bayron Remache, coordinador de Deportes y Recreación, menciona que se espera poder cumplir con el objetivo, que es permitir que los escenarios deportivos olvidados puedan ser utilizados para beneficio de la ciudadanía. Se ha creído pertinente que a inicio de la nueva administración podamos cumplir justamente con permitir que los escenarios deportivos públicos puedan ser utilizados y pueda masificar el deporte a través de quienes lo solicitan, en este caso la ciudadanía. Además, resalta que no solo se verán beneficiados los que formen parte de algún club deportivo, sino también estudiantes de escuelas y colegios municipales. David Tocto, deportista, considera que la iniciativa de realizar esta intervención los incentiva como deportistas para poder lograr metas referentes a la práctica deportiva. A nosotros nos beneficia de una manera muy satisfactoria, ya que tener un buen espacio para practicar nuestro deporte nos incentiva a ser mejores deportistas y representar bien a nuestra ciudad. Se espera que esta disciplina deportiva también pueda ser trasladada a las parroquias rurales y a su vez poder contar con el presupuesto necesario para la realización de infraestructuras que permitirán un mejor desarrollo del deporte en la ciudad. Se prevé que para los próximos dos meses se hará por finalizada la obra del mini coliseo de tenis de mesa, el mismo que brindará el espacio al servicio de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!